Hola, soy Carmen Puras Rodríguez, coordinadora del componente Prep Week del proyecto STEMED II de nuestro Departamento de Ciencias Naturales en la Universidad del Sagrado Corazón. Me dirijo a ustedes para invitarlos a que estén con nosotros durante los días del 10 al 13 de agosto. Durante estos días les hemos organizado actividades que les ayudarán a que puedan hacer un inicio de su carrera universitaria con más herramientas que les permitan a ustedes desenvolverse de manera efectiva durante estos años de estudios universitarios. El lunes 10 vendrás actividades organizadas por nuestra institución y a partir del martes 11, miércoles 12 y jueves 13 participarás de actividades diversas que te hemos organizado desde el proyecto STEM que te ayudarán a entender mejor esa decisión que has tomado de hacer una carrera en ciencia. No faltes, te estamos esperando y deseamos conocerte. Así que te vemos aquí el lunes 10 a partir de las 8 de la mañana en el pórtico de nuestra universidad.